Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traje un libro de Elena, Elena que le preocupa el cambio climático. Y ya saben, si les gustan nuestros cuentos, nuestros videos, dejen un like, suscríbanse y compartan con sus amigos. El cuento de hoy lo escribió Javier Garrido y se llama Las flores de Elena y el cambio climático. Acompáñenme a conocer esta historia de Elena. Elena despertó y al asomarse por la ventana vio que sus flores estaban secas. No entendió qué podría haber pasado, las había cuidado y regado con dedicación todos los días. Su padre le dijo que quizás sus flores se habían secado porque el calor del sol estaba cada día más fuerte por culpa del cambio climático y que éste se debía en parte a la emisión de gases de fábricas como la que estaba en la entrada del pueblo. Elena había oído algo del cambio climático en la escuela y sintió que tenía en sus flores muertas una buena prueba del mal que éste estaba causando. Entonces, imaginó lo que tenía que hacer. Iría a conversar con el dueño de la fábrica y como prueba del problema llevaría sus flores secas. El dueño de la fábrica escuchó a Elena con atención y dijo con tono sincero, Gracias por el aviso. No sé si esta fábrica tiene algo que ver con esto del cambio climático, pero lo voy a investigar. No sea que esto pueda generar más problemas a mis vecinos. Al verlo tan angustiado, Elena quiso aliviarle la culpa al hombre y mencionó que quizás el error había sido de ella por haberlas puesto demasiada agua a las flores. Pero el hombre fue determinante en su decisión y dijo, Ahora mismo me voy volando a Countryland a ver a la dueña de la empresa y los invito a vos y a tu padre a venir conmigo. La dueña escuchó la historia de las flores de Elena y el cambio climático y comenzó a llorar. Me pongo mal, confesó la mujer, porque me desespera que mis fábricas estén haciendo daño. Y luego dijo, como si lo descubrieran en ese instante. Además, si la emisión de gases de mis fábricas es un problema, entonces también lo son las emisiones de usinas, minas, aviones, camiones, autos. Hay que hablar con el presidente de la nación ahora mismo, afirmó Decidida. Esa misma tarde, todo el grupo era recibido por el presidente, que al descubrir las flores de Elena, dejó de sonreír y cerró los ojos conmovido. Elena lo vio tan preocupado que mencionó por cortesía que podía ser que las flores se murieran no por el cambio climático, sino porque quizás les había puesto demasiada agua. Pero el presidente dijo, puede ser que hayas puesto demasiada agua a tus flores, pero por respeto a la humanidad, hay que hacer algo. No sea cosa que, como con tus flores, ocurra lo mismo que con los bosques, los ríos, las plantas, los lagos, los hielos, y eso perjudique a los animales y a la gente. Sería un desastre. El presidente se arrodilló para acariciar las flores muertas de Elena, como si se sintiese culpable de algo. El dueño de la fábrica mencionó que el problema es que si se emitieran menos gases, habría pérdidas económicas gigantescas en los países con más industrias. El presidente miró al hombre con ganas de callarlo de una trompada y luego le dijo, Señor, estamos hablando de que quizás estemos destruyendo nuestro planeta. Y esto de ganar más dinero, ¿dónde está nuestro respeto por la vida? ¿Con qué cara miro a mis hijas? No es lógico ni ético, hay que hacer algo. Ese mismo día, todos los países industrializados del mundo se reunieron y se angustiaron al ver las flores muertas de Elena y al pensar que sus industrias podían ser la causa de que se derritieran hielos y se evaporaran lagos. Fue entonces que sin dudarlo decidieron reducir la emisión de gases, reconvirtiendo fábricas, cambiando las formas de producir energía, invirtiendo millones de dólares. No importa cuánto dinero cueste, gritaba el presidente. El presidente de un país asiático gritaba emocionado. No importa cuánto dinero sea. Elena aplaudía feliz. ¡Elena! ¡Elena! La despertó su padre. Elena, entonces, dejó de aplaudir, miró sus flores secas y comprendió que ahora sabía qué hacer. Iría a la fábrica que está en la entrada del pueblo para hablar con el dueño. Estaba segura de que el hombre entendería la importancia del problema. Antes de ir, Elena sembró una nueva flores, pero esta vez les puso menos agua. No sea cosa que hubiera sido eso lo que le hizo mal a sus flores. Y colorín colorado, la historia de Elena se ha terminado. ¿Qué otras ideas se les ocurre a ustedes para cuidar el planeta? Si se les ocurre algo, pueden dejarlo en la bandeja de comentarios. No olviden dejar un like al video y suscribirse. ¡Hasta la próxima!